... Comenzamos nuestro programa de hoy, nos acompaña Pepi García, ella es de la asociación Sembrando Esperanza, concretamente es la vicepresidenta, y se encuentra con nosotros para hacer un llamamiento y que acudamos el próximo día 2 al Real Círculo de la Amistad, porque allí tenemos una cita con La Solidaridad y con un musical que lleva como título un cuento que yo creo que forma parte de la infancia de todos nosotros, La Cenicienta. Pepi, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Un placer contar contigo. Igualmente. Y bueno, aquí aunamos un poquito lo que es la actividad de la asociación, que ya de por sí tiene mucho de solidaria, os conocemos porque ya la presidenta Nieves estuvo aquí con nosotros hace unos meses, y también tenemos esa parte que es la musical por parte del Cascanueces, de los niños de esta escuela musical que se han querido sumar a vuestras actividades diarias. Que se han querido colaborar. Exactamente. Es una idea innovadora, con la música como protagonista, y un musical de cuento como es La Cenicienta. Hay que acudir. Por supuesto. Además, este año lo hemos dedicado un poquito más a los niños, otras veces hemos hecho dedicado, por ejemplo, a un pase de modelos y otras cosas. Pero este año va especialmente también para los niños. Y es de agradecer que todas las personas que puedan colaborar, vamos, aparte de pasar una tarde agradable y disfrutar del musical, pues colaborar con los fines de la asociación, para que podamos seguir atendiendo a los socios. ¿Cuáles son esos fines? ¿Cómo trabajáis vosotros, Pepi, desde Sembrando Esperanza? La asociación, voy a permitir decirte, que llevamos ya desde el 2001. La creamos precisamente el día 2 de mayo, que hace 16 años. Porque estamos de cumpleaños. Estamos de cumpleaños, el mismo día, coincide. Y entonces el fin principal era para luchar contra la ansiedad y la depresión. Porque veíamos que no había ninguna asociación de ese tipo. Y había muchas carencias, y muchas personas con muchas necesidades. Que, como sabemos todas, que no cubre la seguridad social al... No el ritmo, sino lo habitual que se necesita. Entonces se creó y es para luchar eso, contra la ansiedad y la depresión. Y tenemos un servicio de psicólogo muy bueno. Antes teníamos más, pero ahora con los recortes se han reducido. Se ha notado, ¿no? Sí, y hay que dar, gracias a estos eventos y a todo esto, pues los podemos ir manteniendo. Sí. Sobre todo hay que agradecer, hemos tenido hasta tres psicólogas, ahora mismo estamos con una, con Inmaculada Bernal, que le agradecemos muchísimo su colaboración, porque no deja de atender a los socios. Sí. Y aunque no le llega el presupuesto, vamos, que echa horas de más. Sí. Pero lo agradecemos muchísimo, porque son personas que no las puede ir dejando. Sí. Sí, que tiene también esa parte altruista, parte profesional. Tiene un seguimiento continuo, sí. Claro, son personas exactamente que llegan porque no reciben esa ayuda que realmente necesitan. O la reciben a otro ritmo. Claro, del que realmente necesitan. Por eso, ¿no? No es que no reciban ayuda, pero sí, no con la frecuencia que realmente ellos necesitan. Con la frecuencia. Y, sobre todo, que sepan que tengan un punto de referencia a donde acudir, que sepan que hay psicólogos a su alcance. Y, en fin, hacemos todo lo posible por abarcar lo más posible. Además, tenéis una serie de actividades que desarrolláis durante todo el año. Durante el año, sí. Sí, en el Centro Cívico de Morena. Exacto. Y para que la gente también sepa que estáis ahí, que es importante dar visibilidad a todo el trabajo que estáis desarrollando desde la asociación. Por supuesto, por eso hacemos también en Navidad un mercadillo solidario, que lo venimos haciendo ya varios años. Y, en fin, luego lo damos a conocer todo lo que podemos. Por supuesto, que la gente sepa que estáis ahí. Sobre todo el boca a boca es lo que más... Es fundamental. Sí. Porque ofertáis ayuda a personas que padecen estos tornos y a los familiares. Ahí quería llegar yo también. No solamente a los socios que estén afectados, y es para prevenir también. Cuando antes de caer en una depresión, pues es para prevenir. Pero no solamente a los socios, sino también a los familiares. Claro, porque cuando uno se tiene que enfrentar a un problema como ese, no solamente le afecta a la persona que lo padece, sino a todo su entorno, sobre todo a las personas que están directamente relacionadas con la persona que lo padece. Es muy importante, porque es un apoyo muy importante y es donde... La prevención. Es fundamental, Pepi. Sí, la prevención es lo principal. Trabajáis mucho también en esa línea. Sí. Es un trabajito como de hormiguita, que no se ve mucho, pero bueno, ahí estamos. Por supuesto. De todas formas, estamos muy contentos porque, vamos, también es triste decirlo, pero gracias a la asociación se han evitado varios suicidios. Entonces, para eso, para nosotros, hombre, que nos llena de satisfacción, que se le ayuden a personas que en un punto límite de su vida y de su enfermedad, que encuentren una ventanita ahí para seguir adelante. Para seguir adelante, exactamente. Porque además, lo hablábamos con Nieves, es muy importante ver lo que cada uno tiene bueno en su vida, que a veces cuando uno entra en un túnel parece que no se puede salir, pero nada más lejos de la realidad. Y seguro que echando el ojo hacia el lado, seguro que vemos que todos tenemos cosas fantásticas. Y además luego, claro, en las terapias de grupo y eso, pues se ayuda mucho. Y es donde ve cada persona, cómo están los compañeros y se animan unos mucho a otros. Claro, porque además no aisláis, que es lo fundamental también, que muchas veces cuando uno tiene un trastorno como ese, pues se ve aislado. Sin embargo, vosotros lo que hacéis es todo lo contrario, sino que se tome con normalidad y que al final hay salida. Sí, y que vean una salida y una esperanza. Por eso la asociación se llama así, Sembrando Esperanza. Sembráis mucha, Pepi. Además lo hacéis muy bien por medio de vuestras actividades, de cómo desarrolláis todo. Pero, ¿cómo es ese día a día? Porque sois muchas las personas implicadas en este proyecto. Pues no te creas que somos tantas, porque antes éramos mal. Lo que pasa es que cuando llevas una asociación de este tipo, esto va por época. Porque también las personas y los socios, cuando se encuentran mal, es cuando más acuden. Pero cuando salen de sus crisis y se recuperan, gracias a Dios, pues, hombre, se alejan un poquito. Sí, frenan un poquito. Pero saben que si tienen una recaída o algo, saben dónde estamos para que vuelvan. Y luego, pues, procuramos contar con algunos voluntarios también, que nos ayuden. Hemos tenido también seguimiento de personas para acompañar y eso, cuando están en sus crisis. Sí, en fin, intentamos todo lo posible para ayudar a los demás. Pepi, ¿cómo podemos ayudar por medio de ese musical? Porque, claro, ahora a nosotros nos toca comprar la entrada, que es la forma en la que podemos aportar. Pues mira, estamos en FEPAMI, la federación la tenemos en FEPAMI y allí se venden las entradas. Y también las venderemos el día 2, allí en el Círculo de la Amistad, estaremos con tiempo. Quisiera decir también que está accesible, por si van personas con discapacidad, con movilidad reducida, que sepan que es accesible. Y allí también venderemos las entradas. El donativo son 6 euros, es una cantidad significativa, para que todo el que quiera y pueda colaborar y pasar una tarde agradable. Y sobre todo eso, colaborar para que podamos seguir adelante con los fines que tenemos y con la ayuda a los demás. Sí, porque esa ayuda económica es fundamental también para vosotros. Como has comentado, es increíble que antes, por ejemplo, contaseis con tres psicólogas y que hayáis reportado hasta una nada más. Y que, como tú dices, además, estés sumando horas sin ser remuneradas, simplemente por el hecho de ayudar. Y, claro, si nuestra manera de ayudar es comprar esa entrada, tenemos que hacerlo, por supuesto que sí. Lo agradecemos muchísimo. Vayan o no vayan, lo importante es colaborar de todas formas. Si no fuese gracias a esto, pues no podíamos seguir hacia adelante. Ya algunas veces nos hemos planteado si podíamos seguir o no y todavía nos vamos manteniendo. Pero sí es verdad que echamos mucho de menos una ayuda, porque, claro, no es una asociación tampoco muy grande, muy conocida, que reciba ayuda. Y dentro de lo posible, pues ahí estamos, en la lucha. Y a nosotros nos corresponde eso, precisamente, el acudir el próximo día 2 al Real Círculo de la Amistad. Allí es donde se va a desarrollar ese musical de La Cenicienta y nosotros tenemos que acudir. Muchas gracias. Pepi, muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros esta tarde. A vosotros que nos dais la oportunidad. Un placer haber contado contigo. Y, lo dicho, tenemos esa cita el próximo 2 de mayo. Gracias, de verdad. A ustedes.